Hola, me da mucho gusto y mucha alegría saludarles y quiero comenzar esta charla en que se me invita a comentar qué es la teología espiritual, para qué sirve, como la enseñamos en la Universidad Pontificia de México. Empiezo así. El misterio trinitario es fuente y culmen de la teología espiritual. Me parece que no es una simple frase, es todo un contenido teológico y existencial que de manera sencilla, de manera coloquial, de manera frecuente, lo hacemos cuando realizamos la señal de la cruz en nuestras vidas, reconociendo que el misterio bueno de Dios, el Dios uno y trino es nuestro Padre, es el Hijo de Dios nuestro hermano y es el Espíritu Santo nuestro amigo. El misterio trinitario es fuente y culmen de la teología espiritual. Desde nuestro bautismo somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, que se ha hecho carne por nosotros y entonces somos hermanos carnales de él y amigos, compañeros del camino del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Si me permiten, comparto con ustedes una primera descripción o definición técnica de lo que es la teología espiritual, y enseguida la profundizo haciendo algunos comentarios. La teología espiritual es una disciplina teológica, por tanto es una dimensión de la ciencia teológica. La teología espiritual está basada en los datos que nos arroja la revelación, cómo Dios se ha revelado en Jesucristo, máxima revelación, y se nos ha ido dando a conocer a través de la escritura, de la tradición, del magisterio, de la vida misma. La teología espiritual es una disciplina teológica que, basada en los principios de la revelación, estudia la experiencia espiritual cristiana. Es decir, esta capacidad que Dios le ha regalado al hombre de experimentar su presencia, alentada por Jesús y su espíritu. La teología espiritual estudia todo el dinamismo de la vida de la gracia y se va estructurando en sus diversas experiencias, manifestaciones, para estructurar unos comportamientos. Un autor conocido en el área de la teología espiritual es Charles André Bernard, que yo llamo que es como el abuelo de los teólogos espirituales, que ha sintetizado así una definición completa de teología espiritual. La teología espiritual es una disciplina teológica que, basada en los principios de la revelación, estudia la experiencia espiritual cristiana, estudia y analiza el desarrollo progresivo de esta experiencia y da a conocer sus estructuras y sus leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que la teología espiritual hoy se considera, después de una serie de recorridos históricos, auténtica ciencia. Una ciencia teológica, por tanto, una ciencia humana. Y al decir que es ciencia, hemos de reconocer que la teología espiritual tiene un estatuto epistemológico. Es decir, tiene métodos en los que se basa para comprobar que es una ciencia que el hombre puede conocer y también que le ayude a vivir. El método en la teología espiritual es un método integral. En primer momento, como se estudia la experiencia espiritual, pues es eso, un método descriptivo, que como su nombre lo dice, comenta, describe, da a conocer la experiencia concreta que el hombre vive en su búsqueda de Dios. Pero también, como los principios están basados en la revelación, también se utiliza el método deductivo para decir de una verdad fundamental de la fe, por ejemplo, Dios es uno y trino, cómo la vive el cristiano. O una verdad fundamental, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, esto cómo se aterriza en la vida cristiana. Método primero descriptivo, enseguida deductivo. Y también un elemento muy importante de un método científico es el método fenomenológico, cuando la vida espiritual va avanzando a un grado en que hay una experiencia mística y que hay que analizar con la ayuda de las ciencias humanas que se trate de una auténtica experiencia de Dios. Como toda ciencia, la teología espiritual tiene una dimensión de interdisciplinariedad, es decir, no puede sustentarse sola, convive siempre con las demás áreas de la teología, con la teología dogmática, con la teología moral, con la teología bíblica. Es una ciencia interdisciplinar, pero también hoy decimos que es una ciencia con un carácter transdisciplinar, porque va en su diálogo de desarrollo científico, va más allá de la propia área teológica para dialogar con las ciencias humanas, como son la psicología, la sociología, la antropología, la historia, la política y otras más. Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad. Y como ciencia, por tanto, la teología espiritual, pues también tiene su base en las fuentes. Por supuesto que son las mismas fuentes de la ciencia teológica, las sagradas escrituras, la tradición, el magisterio. Además, en teología espiritual, una de las fuentes son los escritos de los santos, esas estrellas luminosas que han alumbrado la vida de la iglesia a lo largo de los siglos y que nos comparten su propia experiencia espiritual. Y un detalle muy, muy bello y profundo entre las fuentes de la teología es la propia experiencia que el cristiano tiene. Es decir, el objeto principal del estudio de la teología espiritual es Dios mismo en su misterio trinitario. El objeto material que estudia Dios es la persona y el objeto formal de esta ciencia es la experiencia que esta persona tiene de Dios. Eso hace del estudiante de teología espiritual un lugar teológico para analizar, estudiar la experiencia que se tiene de Dios. Esto me parece que es un toque concreto y especial y que llena de pasión y de sentido al estudio de la teología espiritual. El que la estudia se convierte a la vez en protagonista que busca el misterio de Dios analizando, estudiando, conociendo su propia experiencia, analizando, conociendo la experiencia de los demás creyentes y descubriendo esta experiencia que le lleva al encuentro con Dios. Bien, digamos que esto es la teología espiritual, una ciencia con sus métodos, con sus expresiones, con sus fuentes. Estaríamos en la estructura racional de la fe que se estudia sistemáticamente y aquí en la Universidad Pontificia de México, la teología espiritual en conjunto desarrolla algunas secciones particulares. La teología espiritual sistemática, la teología espiritual en toda su dimensión histórica, la teología espiritual bíblica, la teología espiritual desde su dimensión antropológica y la teología espiritual en el desarrollo y diálogo con las ciencias humanas y la teología espiritual desde el aspecto vocacional. Es decir, la manera en que el laico, la laica, el religioso, la religiosa, el sacerdote estudia, vive esta experiencia espiritual. Aquí hay un detalle importante que me gustaría señalar. Casi siempre y de manera coloquial ponemos como sinónimos teología espiritual y espiritualidad. Aquí mismo en nuestra universidad es de manera sencilla decir ¿qué estás estudiando? Espiritualidad. ¿En qué área estás? En espiritualidad. Y digamos que aquí hay un detalle sistemático y metodológico importante. La teología espiritual estamos hablando todo el mecanismo racional, antropológico y científico para pensar la fe desde la experiencia espiritual. Y estrictamente hablando, la espiritualidad sería la puesta en práctica de esta teoría que hemos analizado en el aspecto científico. Es decir, yo digo que la teología espiritual está basada en los principios de la revelación. Y en la revelación conocemos que Jesucristo es la máxima revelación del Padre. En Jesucristo Dios se nos ha dado a conocer. Esa es la teología. La espiritualidad es la vivencia concreta que yo tengo del Hijo de Dios en mi vida. Y esa experiencia concreta que se va manifestando en mi seguimiento de Jesús, en mi comportamiento al estilo de Jesús y en dejarme abrazar, en dejarme vivir, alentar en dejarme llevar toda mi vida según el Espíritu Santo, que alentó, que motivó y que impulsó la vida de Jesús de Nazaret. Entonces podemos decir que metodológicamente hay esta diferencia, la teoría y la práctica, teología espiritual, espiritualidad, pero íntimamente unidas. Por eso casi siempre pues lo manifestamos coloquialmente como sinónimos. Pero me parece importante hacer esta ligera distinción metodológica. En concreto, en nuestra Universidad Pontificia de México, en estos 40 años de su reapertura, hemos enseñado la teología espiritual. Recientemente, gracias a un trabajo científico de una alumna, tuvimos la oportunidad de acercarnos a la historia de cómo ha crecido, cómo nació, cómo ha crecido y cómo ha evolucionado la teología espiritual en la Universidad Pontificia de México. Y encontramos que cuando se reabrió la universidad, el área de teología espiritual ha estado presente en estos 40 años, con una serie de evoluciones hasta llegar a su momento actual. Hoy le llamamos a la licenciatura canónica teología espiritual, licencia especializada en teología espiritual. Pero con el gozo de descubrir que este mismo programa, a nivel canónico, podemos también cursarlo con la titulación CEP. Y ante la CEP, el nombre oficial que tenemos es Maestría en Teología Espiritual y Formación de las Vocaciones. Este es un aspecto también que manifiesta un plus que ofrece la Universidad Pontificia de México. La posibilidad de estudiar aquí para obtener en dos años una doble titulación, la licenciatura especializada a nivel canónico y la maestría a nivel CEP. Entonces, la teología espiritual en su dimensión sistemática aterriza de manera concreta en la espiritualidad específica de los laicos, de los religiosos, de los sacerdotes. De tal manera que el egresado de nuestra licenciatura o de nuestra maestría, o en el mejor de los casos en la doble titulación, el perfil del egresado es una persona, laico, religioso, religiosa, laica, sacerdote, que ha aprendido a descubrir, a sistematizar esta experiencia espiritual, que la enseña y la comparte con los demás, y que también precisa cuáles son las características propias de la espiritualidad laical, cuáles son las características propias específicas de la espiritualidad de un religioso, de una religiosa, y dónde está la espiritualidad específica de un sacerdote. El egresado de nuestra universidad está capacitado para acompañar el estilo de vida de los laicos, el estilo de vida de la vida consagrada y del ministerio sacerdotal, para compartir la experiencia de Dios trino y la especificidad de la espiritualidad cristiana, que siendo una, tiene esta diversidad en la especificación de cada una de las vocaciones que se viven en la iglesia. Este es el panorama general de la teología espiritual y de la espiritualidad. Entre más conciencia tomemos, entre más demos razón de nuestra fe, entre más tengamos una teología más clara y nos acerquemos así al misterio bueno de Dios, podremos manifestarlo en nuestra vida de una manera más transparente en la experiencia espiritual diaria. Los teóricos de la teología espiritual y de la vivencia concreta en la espiritualidad destacan hoy varias características que me gustaría comentar para decirles que esto es lo que estamos intentando vivir, aprender en nuestra universidad. Primero, como ya les comenté, la espiritualidad es dejarnos vivir por el misterio trinitario. Somos hijos del Padre, hermanos de Jesús, amigos, compañeros de camino del Espíritu Santo que alientan nuestras vidas. Entonces es una espiritualidad trinitaria. Es una espiritualidad también con una fuerte dimensión antropológica porque el misterio bueno de Dios se manifiesta en la persona concreta y en su vivencia ordinaria. Me gusta decir con un poeta francés que siendo ateo se convirtió al cristianismo, Charles Peggy. Él dice, lo más carnal es también lo más espiritual. Para poderlo decir, la espiritualidad comienza entonces en el ser humano y todo lo que tenemos y somos humanos aspiramos a descubrir que también participamos de la gracia de Dios. Y aquí está el misterio de la encarnación. Un sentido profundo cristológico. Lo más carnal es también lo más espiritual. Como dice la carta a los hebreos, el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos porque todos los miembros de una misma familia tienen la misma carne, la misma sangre, dice la carta a los hebreos. Toda una dimensión cristológica para descubrir que lo más humano es también lo más divino. Insistimos mucho en este carácter antropológico de la teología espiritual y de la espiritualidad. También decimos que es una espiritualidad encarnada. En la historia de la iglesia tenemos eventos y situaciones en donde se decía que había que huir del mundo para encontrar a Dios. Hoy decimos que la presencia de Dios está aquí y ahora en todas las situaciones de la existencia. Antes se decía fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy también queremos decir fuera del mundo y sus estructuras y sus realidades no hay salvación, no hay experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en lo concreto de la historia. Es también una espiritualidad comprometida porque el seguidor de Jesús se compromete al estilo de los profetas a anunciar, a denunciar, a discernir y acompañar al pueblo de Dios. Es una espiritualidad también profundamente afectiva porque integra toda la humanidad puesta al servicio de los demás. Es una espiritualidad del amor, el nuevo mandamiento que nos da Jesús. Es una espiritualidad dialogante porque descubrimos con un camino que se han dado de ecumenismo y de diálogo interreligioso que la espiritualidad no es posesión exclusiva de la iglesia católica. La espiritualidad es una experiencia del ser humano. Por el hecho de ser personas vivenciamos y tenemos una espiritualidad. Por eso aquí destacamos que estudiamos la espiritualidad cristiana en la tradición católica, pero estamos en diálogo constante y en diálogo sincero con otras religiones y con otras tradiciones cristianas. Una espiritualidad ecológica porque creer en el misterio bueno de Dios es creer en el que ha creado el universo y nos invita a cuidar la casa común. También insistimos en la dimensión política que tiene la espiritualidad como compromiso del creyente. La dimensión social para atender los espacios vulnerables de la humanidad, de los espacios donde convivimos. Y también una espiritualidad pascual. Una espiritualidad pascual que abraza también los momentos dolorosos del sufrimiento y de cruz, pero que anhela la experiencia de la resurrección. Jesucristo, el viviente, en quien nos movemos, existimos y somos para tener vida y compartir vida en abundancia con los demás. Más que una oferta académica que lo es, es también la invitación a una manera nueva de vivir. Estudiar teología espiritual es irnos acercando al misterio de Dios triunidad, al Dios trinitario, para vivirlo y desde ahí generar una nueva comunión. Como dice el Papa hoy, una nueva sinodalidad. Quien estudia teología espiritual se compromete, internaliza su propia experiencia y se convierte él mismo en lugar teológico desde donde estudia la experiencia de Dios para compartirla en la iglesia, en la humanidad, en los ambientes concretos de nuestra existencia diaria. El misterio trinitario es fuente y culmen de la teología espiritual. Lo más carnal es también lo espiritual. Lo más humano que somos es también lo más divino. Esta es tu casa, esta es la Universidad Pontificia de México y esta es la experiencia que tenemos en el estudio de la teología espiritual, la formación de las vocaciones. Que Dios les siga bendiciendo. Soy el padre Ramón García Reynoso, que coordino esta área a partir de agosto del año 2022. Estoy a sus órdenes, junto con los alumnos actualmente, con las autoridades de nuestra universidad, con las mediaciones que tenemos para que te pongas en contacto a través de las redes sociales, nuestros teléfonos y el encuentro personalizado. Que Dios te bendiga.